Bueno mi gente vamos a hacer un vídeo de hoy en la playa de Jolobe, en la playa de los perros. Vamos a aprovechar que hace bueno y vamos a hacer un videito por ahí, luego les cuento y les enseño un poco eso. Oye llegamos, mira qué guay está esto aquí, esta es la zona de los barbecue y todas las cosas, mira cómo entran los lanchones ahí. Oye yo quiero ver esa parte ahí, vamos cercando esa parte, quiero ver esa parte ahí. Como entran las lanchas ahí, oye hija de qué manera de saludar eso es aquí, huele que alimenta aquí. Está guay esto, esto que pertenece aquí a... Esto es a Lover, esto viene siendo, allí está ahí en orden. Yo creo que ya pertenece a Miami, creo. Mira cómo entran los lanchones ahí, miras, miras. Mira Erick, que guay que haces aquí eres tú. A ver, me gusta esto aquí. Primera vez en esta parte pero está muy bonito esto. Dice que esto es Miami aquí. Sí, esto es Miami. Miami Beach. O Hot Sonny. Ah Miami. Miami Aventura. Sonny Island. Todo eso es así. ¿Qué Halloween? No sé si es Halloween. ¿Qué es Halloween? No sé si es Halloween. 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 Vamos a movernos para la playa. Domingo Halloween en la playa. Voy a enseñarles esta parte que está súper bonita. Señoras y señores. Welcome to Paradise. Esto es una zona remitida para traer los perros y eso. Como él. Creo que somos los únicos que traemos un perro. Este de aquí. Este de aquí. Parece guanabo. Del Domingo. Así es. Ahora vamos a ver. Te apagueis ahí. Y vamos. Te apagueis ahí. Te apagueis ahí conập. Fueblo de Cava. Esa es la zona remitida. Hueblo de Cava. Esa es la zona remitida. Indul 76-10. ¡Suscríbete al canal! 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 que metió para acá a las cosas caballero está aquí en la vida en miami nada más que el fuerte billete ay dios mio nos vamos moviendo para la puente a ver aquella parte esta zona de aquí es la zona del lobo qué bueno la sombra esta zona aquí es la zona de donde se nos va a BQ y todas las vueltas vamos a ver hasta abajo puente bueno en esta parte dice que las mascotas no están permitidas pero vamos a ver si es verdad estamos acercándonos a la parte de a la parte de ahí nos están pescando la parte de ahí donde están los la gente pescando y todo eso ahí para allá atrás a ver si hay quien ha cogido algo ahí para ver ahí qué bonito está el agua aquí mira qué bonito está esto aquí súper súper cristalina mira cómo se ven los peces pero mira qué bonito como se ven todos los peces de color qué bonito está esta parte súper cristalina aquí tiene que aquí tiene que picar aquí se tiene que coger pescado porque o sea está súper bien un poco para acá está lleno de escamas esto así que pescado aquí se coge o lo traen de la cannicería pero lo que pasa es que con esos ruidos y esas cosas no sé si pescado grande se quede por aquí ya el mundo está bajo el puentecito ese ahí porque está el sol bueno hoy no traje nada para cubrirme voy a coger un clase de color aquí oh mira ahí va uno más o menos medianito a ver si hay quien ha cogido algo ahí para verlo a ver como en el mar no hay nada fíjate eso aquí se está súper a gusto sombrita hasta aquí wow mira yo hago los manatíes pero yo creo que la gente se pasa se pasa por el forro lo de los manatíes porque a la velocidad que entran y salen aquí no creo que la gente el importe no creo que la gente esté mirando mucho lo de los manatíes mira el bicho de que va a salir ahí ahora este sale bien travesito sin tanto oliva tanta cosa vamos a ver para acá a ver si quiero ver si veo a alguien que haya cogido algo pero está el sol increíble les voy a enseñar esa parte de la marina para allá a eso nos podemos ver abajo una matica de esa vamos a hacer una matica de esa para hacer un videito vamos a ver voy a enseñar por aquí por la orilla bien si vieron manatí nada 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 mira como están los peces ahí que bonito lleno lleno de pececitos pero le pregunté al muchacho que está pescando ahí y no ha habido suerte hay bastante corriente eso es otra cosa que tiene esta parte aquí la corriente que hay aquí tan fuerte no es fácil para pescar tampoco no es fácil bueno esta zona aquí está llena de pescadores hay cosas rojas ahí pensé que eran peces pero no mira aquí como está que lindo se ve toda la marina desde aquí bueno ustedes lo están viendo es impresionante aquí toda la gente aparca los botes ahí mira las casitas mira las casitas que tenes de ese lado ahí imagínense que es valor vamos a mirar un poquito hasta allá a ver si puedo si veo a alguien que ha cogido algo porque no se ve nada vamos para allá vamos para allá a ver vamos para allá a ver por eso no está aparte ahí para allá para allá no se ve quien hay aquí que va yo creo que aquí la gente viene más a relajarse que a otra cosa porque me encanta nada nada yo creo que yo creo que lo que más pescan aquí son las hollotes yo creo que si estoy dormido no voy a ir bueno vamos es retirada allá atrás porque yo voy a caminar por ahí pero caminata está bien larga por ahí vamos ese puente no sé ni carreteras esta que está acá arriba no sé ni carreteras esta que está acá arriba bueno a ver no se ve nada de resplandor que hay bueno yo creo que vamos a ir terminando el video este ya esto quería enseñar un poco de esa parte ahí pero está ando sin zapatos y eso está en candela ahí no me voy a meter para allá mira mira este como bajó la velocidad porque ahí atrás ahora está saliendo la policía y bajó la velocidad ese que está ahí ellos están entrando y la policía va a salir ahora se siente que o sea si lo cogen a una velocidad aquí y le pueden meter un le pueden meter una multa porque como es zona de manatí y esas cosas tienen que ir suave miren el muñeco ese que va a salir por ahí atrás de de puente esa hora ahí mira eso mira que lindo está eso eso parece de verdad que parece el barco del 07 que bonito que bonito no no aquí te puedes sentar sin pescar ni nada pero te divierte nada más estar sentado aquí te divierte eso esa está grande también porque es más o sea regular regular el carajo pero es una pila de millones pero la policía paró la policía paró alguien por allá la policía paró alguien por allá a ver si se ve de aquí ya para allá madre mía mira a ver si se ve la policía allá que paró ahí esos muchachos eran los que venían duro indisciplinados y la policía los cogió caballeros nos vemos en la próxima caricatura aventura lo que quieran que voy echando que hace un calorete aquí del carajo tremendo suerte una insolación pero bueno ha valido la pena venir a este lugar está súper bonito me encantó primera vez que estoy aquí en esta parte no nunca había venido suscríbanse denle like comenten si tienen sugerencias que quieren ver algún sitio aquí en la florida déjenmelo saber en los comentarios compártelo a todas las amistades y bueno nos vemos en la próxima caricatura aventura cuídense dale chau